¿Dónde estoy, la gorra? Ya, ¿dónde vas a leer un libro? A la librería, a la biblioteca. ¿Dónde nunca vas? Pero nunca va, ¿y cómo sabe si nunca va? No, pero lo dijo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en un lugar donde manejas. ¿Dónde? ¿Qué manejas? En la carretera. ¿Qué manejas? Un carro. ¿Otro nombre? Un auto. Sí, ahora sí. ¡Vamos, vamos! A ver. ¿Dónde estás? Estás en... Son los siete enanitos. ¿Los siete enanitos? ¿Quién es? Ah, ¿la canieve, sí? Sí, la canieve, sí. Ya, 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 escucha, escucha bien. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Ya, ya, ya. ¿Sabe Navidad? Pesá. No es. ¿Dónde están las brujas? El 31 de octubre es Halloween. Halloween. Tres, dos, dos, uno. ¡Vamos, Perú! Rafael nos hace perder, ¿eh? ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, mi tío! Tres, dos, uno. ¿Dónde estoy? Tú tranquila. Estás en la ciudad de Batman. En la... Cambia, cambia. No puedes decir la palabra ciudad, Nicola. Ciudad gótica. Ay, Dios mío. Ya, estás donde vas a... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es... Está sobre hielo y vas en patines. ¿Esqui? No puede, patinaje tampoco. ¿Pero para matín? No puede, Nicola, por dos. ¡Conséntate! ¿Dónde vuelvas? ¿Dónde guardo un objeto? ¿Dónde? En algo de cartón. ¿En qué? Melisa, pon de tu parte. ¿Dónde estoy? Escúchame. Es... Guardas algo en... Puede caer a... Es... Amor, ¿dónde estoy? Estás donde está la princesa y el príncipe. ¿Un castillo? Sí. Muy bien. ¿Dónde estoy? Escúchame. ¿Dónde está el golero? ¿El arquero está en dónde? ¿En un estadio? No, ¿qué ataja? Él ataja. Ataja para que... En el arco, en el arco. ¿De qué? Arco de fútbol. Pregunta. ¿De dónde estoy? Ya. Tú estás. Ah, no, este está complicado. No sé dónde estoy. Acabarando, exacto. En la selva. No, espérate. No, no sé dónde estoy acá. Está complicado. En el río, en el río. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? En el río, ¿qué hay? Rocas. Árboles. Cachaza. En el río que hay, no. Es el río Amazonas. No, ¿qué? En el río que hay. Por Dios. Vamos, mis señores. ¿Dónde estoy, Capi? ¿Dónde estoy, dónde estoy? Estoy, Capi. Estoy, Capi. Estás en eso que todos odiamos para llegar hasta Pachacamac que nos agarra todos los días que hay muchos carros. Tráfico, tráfico. Muy bien. Bueno, tú estás. Ahí va. ¿Dónde? Tú estás en la película de un hombre, de un niño de madera que crece. ¡Pinocho! Dale, 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 amor. Dale, sí, grita, grita ahorita. ¿Dónde estoy? Grita. Amor. Vos vivís en un de muchos pisos, en un edificio. Dale, 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 dale. ¡Pachao! Ya, donde compras golosinas, los caramelos. ¿Qué osco tienda? ¿Ah? ¿Qué osco tienda? No. Dulcería. Sí, sí, sí. ¡Ah, no! Ya, ya, guacho. ¿Dónde estoy, dónde estoy? Estás en una rebaladera que te tiras. ¿El tobogán? Sí. Vamos, vamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, hostia? Estás en el... ¿Dónde cruzan? Ay, cruza no cambia. El semáforo... Cruce personal, donde cruzan. ¡Pesá! Bien, hostia. Estás donde un... una nave aérea que hace... ¡Helicóptero! Sí. A ver, ah. Hoy, presta atención, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. El zoológico. Ya, animales. ¿Dónde está el payaso? ¡El circo! ¡Pesá! ¡Pesá! Como tú, man. Rafa, escucha, escucha, escucha. ¡Manda, manda! ¿Dónde estás? Ya, es como un botecito. Escucha, mírame. Es como un botecito. Un bote... ¡Pero no es! Un bote, un bote, un chiquitito. Vende arriba. Un bote, un chiquitito que va en el mío. El helado. El navío. ¡Pesá, no! ¡Pesá, no! ¡Ya perdió! Un navío, dice, un navío. Estos chicos son... Todos bromearon. A ver, que empiece Hugo, Hugo. Hugo, empiece. Uy, ¿qué pasa? No, 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 Peter. Que vaya atrás, que vaya atrás. No, Hugo, acá, Hugo. Tú, Mario, sí, ahí. Hugo, tú, en vez de Nicola. Hugo, va segundo, va segundo. No, no, no. No, hay que hacer un punto, aunque sea Nicola. Nicola. No, va a hacer punto. Yo confío en Hugo. Matías. Nicola, por favor. No, Matías. Hugo, haz así. Ay, o ufa, que pronuncie. Ay, o ufa. Un lapicero, un lapicero. Uno, Matías. Vamos, Peter. Una, una, tres, dos, uno, va. ¿Dónde estoy, Huguito? Estás en un lugar donde tiran los palitos. No lo entiendo. ¿Los pañitos? Los palitroques, los palitroques. ¿Los palitroques? Sí. ¿Qué tiras con los palitroques? No te escucho. Silencio, chicos, ya, basta. Ya, que se cae acá. Vas a un lugar a jugar algo donde tiras palitroques. Ya, el bowling. Sí, ahí está. Hizo su mejor esfuerzo, Hugo. A ver las paperas. Está en el RIMAC y tiene una cruz. ¿Cómo se llamaba? Ven, ven. ¿Qué es lo que te digo? Porque el niño no viene mi equipo. Ah, no me acuerdo. Bueno, pero no tengo. Ay, Matías, ¿qué puedo hacer? Escribe más cosas. ¿Qué es? ¿El Cerro San Cristóbal? Sí, muy bien. En vez de montaña, algo más chico. Matías. Se la puse facilísima. Amor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? En tu cuarto para ver a la calle. ¿Por dónde ves? Por la ventana. Sí. Muy fácil. ¿Dónde estoy? Estás en... En donde hay camellos, donde hay... Desierto. No, es un lugar, es un país. Un país, es un país. ¿El... Egipto? ¿Dónde? El faraón, podría decir también. Tomás el micrófono. ¿Dónde estoy? A ver, a ver, ¿dónde estás? Ya. Bueno. Es un campeón, es un campeón para construcción. No. Uno. Tiempo. Un tractor, un tractor. ¡Vamos Perú, Mati! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Pitegi! Sí se puede. Empieza Austin, empieza Austin, Jaco. Disculpe. No, 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 ¿por qué? No. No, ve. Empieza Austin. Yo empiezo. ¡Vale, ve! ¡Oh, oh, Austin! Pero escúchame. Vamos, hermano. ¿Sabes qué empieza Austin, Jaco? Austin, piensa. Porque ya me aburrí de escuchar. ¿Dónde estoy, Capi? ¿Dónde estoy, Capi? Que empiece Austin. Está bien, está bien. A ver cómo le dice a Austin. Vamos, céntrate, Luis Alonso. Tres, dos, uno. A ver, dile. Ah, sí, ¿dónde estoy? Alonso, estás en un festival de música. Ay, no puedo creerlo. Este es un fruto. Practica esto, chico. ¿Dónde estoy? Estás en Villa, ¿qué hay? ¿Villa qué? ¿Qué es? ¿Dónde está el lago? Ah, los pantanos. Muy bien, ahí va Austin. Vamos, vamos. Bueno, tú estás. ¿Dónde estoy? Ya, perfecto. Cuando tienes, por ejemplo, un partido y tú eres bien hincha, tú vas a la... ¿El estadio? Y sí, pero tú, mira, ¿dónde se sienta la gente? ¿En la banca? ¿Se llama una? ¿Una tribuna? Sí, por Dios. Bien, ya salimos de Austin, ya salimos de Austin. ¿Dónde estoy? ¿Estás en esos sillones que son así gordos y te sientas? ¿En esos sillones? Tienen un hombre de tres litros. Ah, yo no sé, hay un puff. ¿Dónde estoy? Estás donde hay unos animalitos que ponen huevos. ¿Una granja? No, no, no. ¿El enido? ¿Cómo se llama el animal? Gallinero, gallinero, gallinero. ¿Cómo voy a estar? ¿Qué? La gallina de tu ruleca. Donde se despluma la sheila, era. Listo. Ahora sí, ahora sí. Vamos, Nicolita. Tres, dos, uno. Vamos, Nicolita. Dime, Nicolita, ¿dónde estoy? ¿Estás en...? Estás en... Cuando termina la universidad, ¿qué cosa hay? Tira los gorros. A la graduación. Muy bien. Mati, como cuando me gradué de piloto. Estás de viaje en el mar. ¿En dónde? De viaje en el mar, en un barco grande. Un crucero. Sí. Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Estás en la iglesia y estás con el cura, el bebé. Y le están tirando aguita. Le están tirando aguita. Ya, ya dijo, bautizo. Mati, pero tengo que ser específico. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en una clínica donde los bebés prematuros están en una cajita transparente. ¿Prematuros? Los bebés prematuros están en una cajita. Ah, prematuros. Sí. En una incubadora. Ah, por Dios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en un lugar blanco donde haces esquí. ¿Qué? Donde haces esquí, un lugar blanco. La nieve, la nieve, la nieve. ¿Cuánto quedó, por favor, Margarach? Ya no nos alcanzan, ¿no? Ganaron los leones. Han ganado los leones. Ahora vamos con... ¡El Velocímetro! Muy bien, ya están listos entonces Jacobo y Porchela. Vamos a tirar la moneda para ver quién empieza. Ahí va. ¡Vale, Mati! Las cobras. Gracias, Mati, gracias. Nicola Porchela. A la cuenta de Mr. G me tiene que decir nombres de instrumentos musicales. ¡Tres, dos, uno va! Guitarra, tambor, pandereta, bongó, timbales, piano, batería. ¿Cuántas? ¡No, Mati, esa era muy complicada! ¡Siete! Ahora qué me va a tocar a mí. Tienes que hacer más de siete para ganar, Jacobo. Me tiene que decir nombres de electrodomésticos. ¡Tres, dos, uno va! Licuadora, lavadora, secadora, plancha, cocina, refrigeradora, microondas, licuadora, extractora. Repitió licuadora. ¡Siete, igual! ¡Una más, una ronda más! ¡Dale, Mati, dale! ¡Vamos, Nicola! Tranquilo, tranquilo. Me tienes que decir... Perdón, perdón. Que entren los chicos para colocar los globos. ¡Con un globo más chico! ¡Oh, Pister, dice bien, yo traposo! ¡Listo! Me tienes que decir nombres de actores del mundo entero, Mr. G. ¡Tres, dos, uno va! Leonardo DiCaprio, Jason Day, Andrés Vise, Erick Elera, Nicola Val, Pablo Heredia. Muy bien. ¿Cuántas? ¡Nicola, si vale! Seis. ¡Escuñeme, Nicola Val! Porque soy la nueva producción de vida. Pero Mati, dale, Nicola. Estoy de Galán, ¿eh? Pero dijiste del mundo, P. Mati. Pero yo soy bien peruano. Y aquí la cosa... La tiene fácil, más de seis. Ahora me tienes que decir, actrices del mundo. ¡Tres, dos, uno va! Winona Ryder, Katy Perry, Julia Roberts, Miguel Ugaz, Nicole Kidman, Julia Roberts. ¡No, yo repito, Julia Roberts, cinco! Y Katy Perry es cantante. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Suéltale! ¡Claro! Katy Perry es cantante. Pero Nicola es actor internacional. No. Eran actores del mundo. Perú es parte del mundo. Agradecemos a Motivos Spa por mantener bellas a nuestra guerrera. Motivos Spa. Especialistas en manicure, pedicure y peluquería. Ubícanos en Jesús María. San Juan de Lurigancho. Chorriños. Ventanilla. Los olivos y surco. Gracias. ¡Motivos Spa! Ya, Nicola va a estar en la próxima producción, me está diciendo. Ya. ¡Vamos! ¡Ah, ya! Va a estar Nicola Porchela en la próxima producción. ¡Buena, buena! ¡Vamos! Cobras, me tienes que decir. ¡Vamos, Mati! Deportes que usan pelota. Tres, dos, uno, va. Fútbol, básquet, tenis, volei, frontón, ping pong, bowling, polo, golf. Claro, el bowling no es una pelota, pescado. Siete. Muy bien. A ver. Que la patee primero. ¿Y Polo usa pelota? Bueno. ¡Vamos! ¿Listo? Me tienes que decir a la cuenta de Mr. G, razas de perro. Tres, dos, uno, va. Slauser, Labrador, Golden Retriever, Chihuahua, Bulldog, Pitbull, perro peruano, Basenji. Uy. ¿Cuántas? Ocho. Entonces, el punto es para Patricio. Vamos, Mr. G. Tres, dos, uno, talquéamelo. Así va. Parece un pescadito antes de ir a la sartén. Angi y Alejandra. ¿Cómo está la costa? Unidad, la tierra. Muy bien. Ahí está. Listo. Vamos a tirar la moneda. Cobras. A ver, Angie. Angie, me tienes que decir palabras que terminen en ON. Un, tres, dos, uno, va. Canción. Paz, no. Mamá, mamá. Comunicación. Abstracción. Tres, tres, tres. A ver, Alex, me tienes que decir palabras que terminen en AR. Tres, dos, uno, va. Jugar, nadar, planchar, acicalar, calentar. Punto para Alejandra. Gírenle con toda la fuerza del mundo, Angie. Vamos. Tres, dos, uno, pon la blanca. Béis, béis. Nunca llega hasta la blanca blanca. Béis. Muy bien. Fabio y Rafael. Vamos a tirar la monedita. No, no puedes ponerte eso en la nariz. ¿Qué te pasa? Sécate eso, Rafael. Cuando creo que ya no puedes ser más tonto, me sales con cada cosa. Es verdad, se supera. Se supera, es el mismo, ¿no? Sí, sí. Ya, vamos. Leone. Eso. Rafa. Mano, mate. Me tienes que decir. Vó, perú, vó, perú. Nombre de dibujos animados. Tres, dos, uno, va. Dibujos animados. Yo no entendí, te escuché. Ah, no sé. Para, 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 para. Rafael, ahora empieza él. Vamos a cambiar de rubro, ¿ya? A ver, cosas, empiezas tú, ¿ah? Que encuentras en un baño. Tres, dos, uno, va. Jabón, ducha, caño, toalla, papel higiénico. No, yo voy a decir, no puede. Ya, quedé. Cinco. Fabio. Fabio. Me tienes que decir. Cosas que encuentras en una cocina. Tres, dos, uno, va. Cuchillo, tenedor, plato, jabón, cucharas. Sí, cucharas, una ventana, una alfombra. A ver. Sí. Una alfombra. Ya. En la cocina. Tú dijiste ducha, ponte ahí, ponte ahí. Jabón, alfombra. Gracias, Rafa. Sí, sí. Suelta, papá. Vamos, mi señorita. Tres, dos, uno, suelta. Muy bien. A ver. Greg y Facundo. Vamos, guacho. Qué divertido es Greg hoy. Vamos, híbrido. A ver. ¿Quién va? A tirar la ponencia. Va. Qué bueno en esto, eh. Guarda, Peña, buscando a Fénix. ¡Hora! Vamos. Vamos, Greg. Me tienes que decir. Colores en inglés. Tres, dos, uno, va. White, brown, yellow, blue, green. Sky blue, red, purple, gray. Black. Diez. Diez. Es inglés, decime inglés también, perdón. Más de diez, guacho, y ganas. Tú puedes, vamos. Yo confío en ti. ¿Es inglés? Sí. Sobre todo porque... Anda preparando taquito, eh. Te va a tocar. Escúchame. Facundos en inglés. Perdón. Animales en inglés. Vamos. Tres, dos, uno, va. Perro, go. Dolphin. Vallen, gira. Tres, tres, dos, uno, dale. Vamos, guacho. Pesá. Escúchame. Bayon, ¿qué es Bayon? ¿Eh? Bayon, dijiste. Bayon. No, inventé, vi. Ah, te lo he visto. Dije jirafa. Vallen, ballena. Ah, vallen, vallen. Vallen, ballena. Vallen, ballena. Es whale, por si acaso, ballena.